Belinda ha grabado un nuevo video musical, ¿aparece en Nodal? Hola a todas y a todos, yo, su carto, la cantante y actriz Belinda, acudió a Saltillo, o a Huila, para celebrar el cumpleaños de su madre, junto a toda su familia, su papá y su hermano Nachito, en la cual visitaron varias atracciones de la propia región, como las que conforman la ruta Vinos y Vinos. Pero eso no sería todo, ya que Belinda no solo fue para divertirse y celebrar, también fue a trabajar. La princesa del pub se reunió con el productor Osvaldo Codina, quien compartió una foto junto a Belinda en su cuenta oficial de Instagram. En dicha foto, Belinda lució muy diferente, con un look impactante que resaltó su gran belleza. Belinda luciría una cabellera oscura y bastante lacia, pues recientemente había mostrado un look como pelirroja, con la cabellera en un tono rojizo oscuro, aunque cabe aclarar que su mensaje especifica esto último. Soy pelirroja por una noche, escribiría Belinda, en la foto que compartió vía Instagram, aclarando que no era un cambio permanente. Aunque en la foto que compartió con el productor Osvaldo Codina, Belinda luce su cabello aún más oscuro, pues se puede alcanzar a notar que la imagen fue captada de noche. Además en aquella foto, Belinda posaría con un gran sombrero decorado, con pinturas de alcatraces. Quiero que se alcanza a ver la parte de arriba, de una prenda estables en color negro, dejándome sus brazos y escote con brillos, lo que más impactó de aquellas fotos. Y a los fanáticos fue el maquillaje que Belinda utilizó para dicha foto, en la cual se convirtió en una catrina. Con la nariz pintada de negro, sombras oscuras en los párbados y joyas decorando su frente, fue como Belinda se convirtió en una hermosa catrina. Este es uno de los maquillajes típicos que el día de muertos, una tradición demasiado bonita y festejada en todo México, con lo cual Belinda demostraría su orgullo y amor que siente por México. Anoche tuve el honor de dirigir un video musical de Belinda, reveló el productor Osvaldo Codina, quien es un productor visual del norte de México, originario de Saltillo, Coahuila. Gracias a todo el equipo que lo hizo posible, gracias totales. Añadiría Osvaldo, quien posó junto a Belinda usando un cobrebocas. La fotografía y la noticia del nuevo videoclip musical de Belinda causaría sensación en cada fanático suyo, los cuales expresaron su gran emoción por conocer muy pronto aquel videoclip que grabó la cantante de amor a primera vista. Algunos comentarios en las redes sociales mencionan lo siguiente, que genial, nuevo video de Belinda, ya me muero de ganas de ver su trabajo, seguramente queda increíble, con el talentazo que tiene se come el mundo, son los mejores, morimos por el video. Aunque también algunos especularon que supuestamente Nodal aparecería en el videoclip musical, tal vez no cantando, sino haciendo un pequeño cameo. Aunque realmente esto se ve un poco complicado, ya que recordemos que Nodal no viajó junto a Belinda cuando fue a Coahuila. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. ¡No te cortes!